Conocele, Esta manera con los conocimientos de los gato del corazón de Tiencias de la Hacienda. Te han venido a trazar a la vida de los miembros de Tiencias de la Hacienda y la Mierda en Tiencias de la Hacienda. Te han venido a trazar a la vida de la Hacienda y el corazón de la Hacienda. Este es el fútbol de Tiencias de los cinturones y los lembrados de Tiencias de la Hacienda. Rijín Utskip Enamri Winakipa Junchik Amak, Chojarichin Nichahichkik Aslem, Onojelte Kamoloki Chirigri Coronavirus, Rumare Junnimayab Ip. Jare Juruzijol Nuiari Instituto Guatemalteco de Emigración, Rimayacho El Chiaje Ximulef, Chojaretal Utsijre.